Bueno, lo podemos decir de dos maneras, que también se está dando. Los municipios, ante estas crisis económicas, tienden también, es la primera que voy a decir, a tercerizar los servicios. Porque también digamos que es una política que viene fomentando el presidente actual a nivel nacional, el achicamiento del Estado. Con respecto a nuestra sesión sindical, que defendemos los puestos públicos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, por supuesto que estamos en contra del achicamiento del Estado, porque el Estado es el que debe garantizar y prestar los servicios al ciudadano. La segunda es muy simple. Los municipios siguen precarizando para poder tener al trabajador en la incertidumbre y no darle la estabilidad laboral que le corresponde. Y eso lo podemos ver y cotejar simplemente con la cantidad de años que le lleva a un trabajador público pasar a planta permanente. Estamos hablando de cinco años para arriba y hasta un máximo de 20 años que los trabajadores prestan sus servicios y algunos hasta se jubilan contratados sin pasar a planta permanente. Entonces la precarización laboral es un tema que nosotros venimos hablando en las diferentes intendencias donde tenemos representación de trabajador, como los Urgentes, Etruria, Leone, Monteleña, Ballesteros Sur, Villa María, y estamos haciendo hincapié sobre eso. Hay monotributistas en el Estado municipal, una figura particularmente en la Municipalidad de Belville, en los otros hay muchos más, por supuesto, monotributistas que prestan el servicio, pero no son, digamos, trabajadores dependientes del municipio directamente. Bueno, las acciones siempre lo mismo, primero y principal, sentarse en una mesa de diálogo, en una mesa de trabajo, hacer un cronograma, respetando las cuestiones de antigüedad del trabajador, su función y todo lo que compete al ámbito laboral. Entonces eso es lo primero y principal que nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar con cualquier intendente. Gracias. 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 Gracias.